Mueve el piso a este cabeza de la mafia y que ha destrozado en la historia su partido que se llama APRA y ha convertido al país en una croaca de corruptos y los colegios emblemáticos se caen a pedazos. La pregunta es, ¿quién va a defender a Ollanta Humana cuando deje de ser presidente por los crímenes que está cometiendo, por la sangre que está derramando del pueblo? Su futuro de este asesino indudablemente va a ser la cárcel y ahí va a podrirse de por vida. Este criminal no va a tener que ignorar. Este cree Estados Unidos, que Yanacocha lo va a defender. Cuando a Bush le preguntaron por qué... Caja marca dignidad, 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 Caja marca dignidad. Por eso le decimos a estos militares y policías que se están preparando para reprimirlos hoy día aquí en la Plaza San Martín seguramente esperando una orden o que alguien lo provoque para justificar su acción piensen bien lo que están haciendo piensen bien lo que están haciendo cuando a Bush le preguntaron por qué atacaron y mientras ellos produzcan se mantiene así son estos asesinos del mundo y a ellos están sirviendo quienes sirven y a la cocha a ellos están sirviendo quienes apuntan criminalmente esos futiles de San Petrayetas en contra de nuestros hermanos de Cajamarca allí no solamente están atacando a campesinos, a obreros están atacando a hombres y mujeres y el día de ayer cegaron la vida cegaron la vida a un menor de edad de 17 años un joven adolescente un joven consciente comprometido Corianza Genocida Corianza Genocida Corianza Genocida ¡El pueblo te repudia! ¡Moyanca, genocida! ¡El pueblo te repudia! ¡Viva Cajamarca! ¡Viva! ¡Abajo la represión! ¡Abajo! ¡Abajo el estado de emergencia! ¡Abajo! ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva! ¡Fuera y a la coche del Perú! ¡Viva! ¡Vamos a continuar en manos y hermanas! ¡Abajo sí! ¡Abajo sí! ¡Abajo sí! ¡Abajo sí! Vamos a escuchar las palabras de un representante, de un joven, de un dirigente estudiantil, de un pehuano como nosotros, de la Federación Universitaria de Cajamarca. ¡En reconocimiento a la divinidad y a la lucha que nos da el pueblo de Cajamarca! ¡Recibamos a este joven con fuertes palmas del hombre! Buenas noches a todos, compañeros. Reciban un saludo combativo del pueblo cajamarquino, que durante más de un mes ha luchado contra el proyecto genocida de Ñumo, de Buenaventura, que unidos en la empresa Llanacocha, desde hace 20 años están masacrando a Cajamarca. Hay una mentira enorme que se ha extendido sobre los cajamarquinos. Nos han dicho que nosotros no queremos minería, como si nosotros no supiéramos lo que es vivir con mineros. Nosotros llevamos 20 años al lado de una minera que hasta ahora tan solo ha causado muerte, destrucción, contaminación, este sosobre en nuestro pueblo. Nosotros hemos sido testigos de cómo líderes como Esmundo Becerra fueran asesinados por 17 balazos por Minera y Anacocha con sus sicarios. Cómo Isidro Llanos fue asesinado por la seguridad de la mina. Varios dirigentes han muerto en el camino desde el año 90, en que se instala Ñumo, junto con Llanacocha, en Cajamarca. A nosotros nos quieren decir que no hay contaminación, cuando el caso de Choropampa está que se hace que mueran en vida muchos de nuestros paisanos. Nos quieren decir que nosotros no queremos trabajo, cuando nuestra sociedad, nuestro pueblo, nosotros tenemos una de las más grandes brechas a nivel de toda la situación. Nosotros, durante años, hemos visto la arrogancia de estos sectores que incluso atropellan a la misma policía que hoy nos está reprimiendo y que hoy, supuestamente, se ha puesto de su lado. Ha llevado gente de otras regiones a reprimir a los cajamarquinos. Quien les habla es uno de los dirigentes de la Federación Universitaria, apoyo a la Federación y también anuncio que el día de mañana estará viniendo el presidente de la Federación Universitaria y que la semana pasada estuvieron a huelga y hambre junto a otros ocho dirigentes. Vamos a traer acá, en la ciudad de Lima, la banderola más lente que haya construido Cajamarca, la banderola de la esperanza del pueblo peruano, que tiene más de 60 metros y que se ha construido en toda la región. Compañeros, nosotros sabemos que la lucha contra el gobierno no es de hoy ni de mañana. Este gobierno no es de Olanta, no nos engañemos. Este gobierno es de la CONFIEP, que es la que gobierna detrás de Olanta, la que le impone la agenda, la que le exige que el ministro tiene que ser como a ellos les gusta. Y si no, que se vaya. Así le dicen. Nosotros sabemos que mientras no cambiemos acá, el modelo económico que tenemos no habrá esperanza por nuestro pueblo. Cajamarca estamos conscientes de ellos. Nos quieren engañar que va a haber bastante trabajo, pero nos oculta también que tan solo el café orgánico de San Ignacio da 40.000 puestos de trabajo, no es aquella en la coche, tan solo da 4.000. Nosotros sabemos que el futuro es verde, que el futuro es distinto, y que tenemos que apostar con un modelo de desarrollo que posibilite y dinamice nuestra economía nacional. Los compañeros de la Federación Universitaria se estarán acercando en los próximos días. Compañeros, muchas gracias por la estabilidad del pueblo de Lima y muchas gracias por estar el día de hoy presente. Daría un llamado a todos los compañeros ¡Cajamarca a la libertad! ¡Cajamarca a la libertad! ¡Cajamarca a la libertad! A olvidar en este momento nuestras diferencias. Yo sé que hay muchas diferencias entre nosotros, la gente de abajo, la gente de izquierda. En este momento no es para vernos la mugre de las uñas, es el momento grande para hacer historia. Si vamos a seguir en estrechezas pequeñas, no vamos a llegar a ningún lado. Yo saludo también la heroica lucha que ha llevado el compañero Marco Arana, que está liderando el compañero Idelso, el presidente regional. Todos ellos unidos, bajo distintas banderas, pero unidos. Es el mensaje que queremos traerles de Cajamarca, que solo la unidad más amplia, olvidando nuestras diferencias, podrá salvar esta nación que desde hace años Fujimori entregó al imperialismo yanqui. Muchas gracias. ¡Aguasí! 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 ¡Aguasí que representa a las mujeres luchadoras en el Perú. Que se suma esta condena a la represión que hoy han tomado ahí socios que están implementando contra nuestro pueblo. Recibamos a los representantes del grupo Las Micaelas que hoy día nos están acompañando en este lugar de la Plaza San Martín. Recibamos con fuertes palmas a la compañera. Bueno, buenas noches compañeros, compañeras, hermanas y hermanos. Yo creo que una vez más el pueblo peruano tiene que salir a las calles a defender la vida, a defender la dignidad del Estado peruano.